En el Hospital La Misericordia de Bogotá permanece un niño oriundo de Valledupar que fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki, una patología que afecta a menores de 5 años. Inicialmente el infante fue internado en la clínica pediátrica Simón Bolívar de la capital del Cesar, pero debido a las complicaciones que tuvo en su estado de salud, fue remitido a la capital del país donde confirmaron dicha enfermedad. El niño me presentó una fiebre, lo ingreso a la clínica por la fiebre, unas ronchas en la piel, en la clínica me dicen que el niño podía presentar un dengue. Estuve en la clínica como 4 días, ahí el niño comenzó a presentarme más síntomas, que es cuando me hablan de la enfermedad de Kawasaki. Allí le realizaron además la prueba de COVID-19 y el resultado fue negativo. El pequeño permanece en la unidad de cuidados intensivos por problemas cardíacos. Me le hicieron muchos estudios, me hablaron de que la enfermedad me le afectó el corazón al niño, en estos momentos el niño todavía se encuentra en UCI, pero gracias a Dios está estable. El niño afectado reside en el barrio Sicarare, su progenitora y demás familiares imploran al altísimo para que pueda superar esta extraña enfermedad de origen asiático. Excelente, muy agradecida con la ciudad de Bogotá, con el hospital de la misericordia, me han atendido muy bien, la evolución del niño como ya le decía ha sido muy buena. De la prueba, pues gracias a Dios salió negativa, el niño no tiene COVID. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.